El poder del guaje es un árbol o arbusto originario de México cuyas vainas contienen semillas comestibles. Tiene un alto valor nutricional y funcional por su gran contenido de proteínas, fibra y antioxidantes. Se consume crudo o cocido en platillos tradicionales y forma parte de la identidad cultural de algunos estados del país. ¿Qué enfermedades cura el guaje? Con el guaje se curan diarrea, salopecia, sustos, indigestión y úlceras, dolor de oído, padecimientos hepáticos y renales, insomnio y se usa como antídoto para mordeduras de serpientes. Llegados a este punto, ¿cuántas calorías tiene el guaje? Tiene un alto poder calorífico registrado de 4.200 a 4.600 kilocalorías. El fruto y las semillas son comestibles. Los frutos son muy apreciados por su alto contenido en vitamina A y proteínas, que son de un 46%, pero también ¿cuáles son los beneficios que tienen los guajes? El guaje tiene un alto valor nutricional y funcional debido a su gran contenido de proteínas, fibra y antioxidantes, por lo cual es fácil de digerir y tiene una elevada actividad para evitar el envejecimiento celular y disminuyendo así el riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares o neurodegenerativas. ¿Qué es el guaje? El guaje leucaena leucocefala es un árbol o arbusto originario de México. Mide de 3 a 12 metros de altura. Produce una flor blanca y vainas de color, ya sea rojo o verde, que contienen semillas comestibles parientes de las leguminosas. La podemos encontrar en lugares de clima cálido, con abundante presencia en Morelos, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas. ¿Qué nutrimentos y beneficios aporta? El guaje tiene un alto valor nutricional y funcional debido a su gran contenido de proteínas, fibra y antioxidantes, por lo cual es fácil de digerir y tiene una elevada actividad para evitar el envejecimiento celular, disminuyendo el riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares o neurodegenerativas. ¿Cuánto cuesta? Las vainas del guaje se venden en algunos mercados populares del país en pequeños montoncitos o en rollos. Su precio varía de 10 a 20 pesos, dependiendo en el lugar donde los compres, pero si llegas a ver un árbol de guaje, ahora ya sabes, puedes aprovechar sus semillas de manera gratuita. ¿Cómo se recomienda consumirlo? Las semillas del guaje se consumen crudas, cocidas, molidas o tostadas, en diversas recetas mexicanas, principalmente en salsa o moles, formando parte de la identidad cultural de algunas entidades. El platillo representativo del guaje es el guasmole, el cual es consumido en diversos estados del país. Se trata de un guiso espeso elaborado con semillas del guaje, jitomate, chile y carne. ¿Sabías que el nombre del estado de Oaxaca proviene de la palabra náhuatl, huatsyacac, que significa en la nariz de los guajes? Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal. Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular, mínimo unos 30 minutos diarios. Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y por Facebook búscame como carilora.